Vamos viendo si quieren algunos de los libros de Liliana, ¿eh? Claro, esto sí. Bueno, ahí estaba haciéndote todo mi referencia a lo que es, claro, toda una corriente ya, ¿no es cierto, Liliana? Sí, 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 digamos... El abordaje del dolor de las personas. Y, mirá... A intentar zafar. Son todos cambios de paradigma, ¿no? O sea, es muy importante esto que decimos siempre que estamos todos locos. Y en realidad estamos todos locos porque no nos acordamos quiénes somos en verdad. Entonces, vamos por la vida llevando el cuerpo, vamos con la cabeza haciendo un montón de cosas y no tenemos el registro de que somos almas habitando un cuerpo. ¿Y qué te permite saber quién sos o de dónde venís? En primer lugar... ¿Y qué te ha pasado cuando eras todavía una construcción? Claro. En primer lugar es como revalorizarnos, ¿no? La mayoría de los pacientes tienen 89% o 90% problemas de autoestima. Ahí estamos, no sé si ya están mostrando la imagen. Ese es un Holman de 20 días y que tiene ya ahora, que nació en España. Y esa foto fue tomada dos días antes de nacer. ¡Guau! ¿Qué significa la luz esa? Esa es la luz del vientre. Ese es el bebé. Ese es el bebé. ¿Holman es el... No, está bien, pero digo, alguna explicación, porque a ver, alguna explicación tiene que tener que la luz esté justamente ahí en la pancita. Claro. Bueno, es eso, es que somos luz. Somos seres de luz. No busques explicaciones a todo, Tommy. Bueno, pero quiero entenderlo. El agnóstico soy yo. Claro. Y entonces esto que decimos, bueno, damos a luz, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa foto es como que lo demuestra. Yo se la mostré a un fotógrafo y me dice, no, 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 no es ningún reflejo del sol, no es nada, ¿no? Entonces, para tener conciencia, sobre todo los bebés, ¿no es cierto? Como los bebés saben todo, entienden todo lo que está pasando. Entonces hay que respetarlos mucho, tener mucho cuidado. Y en nosotros también, ¿no? Porque el hecho de que vamos creciendo no nos da derecho a tratarnos mal. Totalmente. Entonces, es como mayor respeto por el ser, por la vida. ¿Todos tenemos alguna vida anterior o todos podemos, digamos, ser analizados por esta técnica? Y ya a esta altura de la evolución de la Tierra ya hemos venido alguna vez antes, ¿no? Es como que vos vas leyendo un libro, se te acaba el tiempo y no terminaste de leer, ¿no? Y entonces es como, bueno, una nueva oportunidad y vas siguiendo, lo vas a seguir leyendo y lo vas a seguir escribiendo, ¿no? Es como el continuará, ¿no? Claro. Es como una nueva forma de pensar la muerte, ¿no? Que todos tenemos miedo a la muerte. Ahora, ¿esto significa que para que alguien le sirva un tratamiento de este tipo, tiene que creer en la reencarnación? No, vos también podés venir a consultorio. Sí, pero si me decís que yo era otra persona, te decís... No, yo no te voy a decir nada. Vos me vas a decir. Ah, 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 ah. Yo no te digo nada. Yo te relajo, vos vas relajando. Claro, y en esa relajación vos vas a seguir hablando y me vas a ir contando lo que veas, lo que sientas. Que no necesariamente tiene que ser la arquitecta egipcia. No necesariamente. Y bueno, ¿te acuerdas cuando dices eso? Sí, Cristina, claro. No necesariamente. Claro, claro. O sea, vos vas... Está perfecto. Vos lo vas diciendo. De acuerdo a tu campo de... Vos lo vas diciendo. De capacidad de ver, digamos. Claro, hay gente que ve, hay gente que huele, ¿no? Y dice, siento el pasto cortado, ¿no? Sí, sí, cierto. Aromas, ¿no? Aromas. Cuando le hice la regresión a petinato también. Decía, siento el... Necesito seguir tocando el pasto húmedo, ¿no? Él sentía eso sobre sus pies. El pasto húmedo es... De los pies. Es la infancia. De Badía hablas en un momento dado. ¿Por qué? Sí, porque... Juan Alberto Badía. Juan Alberto Badía, sí. Tuve la oportunidad de estar en su casa antes de ser operada, antes de tener la operación de diciembre. Y fue muy interesante. Hicimos una regresión grupal. Después hicimos una individual. Él se pudo ver como un soldado en España, digamos. Y entonces dije, bueno, con esa fuerza andá a la operación, ¿no? Como que va a salir todo bien. Y la peleó muchísimo. Y la peleó muchísimo, ¿no? Como que se puso... Tuve una sobrevida sorprendente, Juan Alberto Badía. Como... Sí, sí, sí. Así que pudo experimentarlo y divino, ¿no? Ahora, Liliana, ¿cuánto dura? ¿Cuál es la duración? Esto es... A ver, ¿es un día que vas, digamos? ¿Es una especie de terapia de meses? Para que la gente entienda también. Sí. Mirá, por ejemplo, el próximo sábado doy un encuentro grupal. Ajá. A las 10 y media de la mañana. Entonces hay gente que viene a estos encuentros grupales y resuelven situaciones. Y hay gente que viene solo a los encuentros grupales y no viene a la terapia individual. Y hay otros que te piden un poquito más. Y hay otros que quieren, digamos, tener... Continuar. Continuarlo. Y depende el motivo de consulta. Sí, me imagino que depende el tema también de cada paciente. Está dentro de las terapias breves, porque, digamos, al vos recordar tu alma, que eso es lo más importante, digamos, lo que uno pueda ver y demás es como anecdótico, ¿no? Pero lo importante es decir, uy, me pisa el cuerpo. Como pasaron dos horas nada más, yo pensé que fueron cinco minutos, ¿no? Entrás en otra dimensión del tiempo. Y ahora, el paciente está bien, por más de que va y obviamente cree, porque obviamente si va a consultarte es porque cree, sale igual, digamos, con otro pensamiento diciendo yo pensé que por ahí no me iba a pasar nada y realmente pasó. Sí, mira, hace poquito estuve con un entrenamiento para profesionales y una de las regresiones fue muy impactante. O sea, siempre salís transformado porque salís con más conciencia de quién sos. Y más respeto hacia vos y más respeto hacia el ser que está delante tuyo, ¿no? Entonces, en realidad las regresiones son como un instrumento de paz, porque te das cuenta que en esta vida sos católico, en la otra fuiste judío, en la otra palestino, no importa. Digamos, el aprendizaje es... Y si después te cuento una regresión, si quieres... Contala, por favor, sí, obvio. Bueno, entonces, una de las cosas así como más impactantes por la sincronicidad, ¿no? Que fueron sucediéndose, una de las asistentes al entrenamiento, ella se vio como un chiquito, porque una vida puede ser hombre, otra vez día puede ser mujer, y entonces se vio como un chiquito en una casa y estaba observando a su hermano que estaba tocando el piano y tenía otro hermano más, o una hermana más, y de repente siente que lo toman de la espalda y lo llevan a un campo de concentración. Y le pregunto si puede ir unos años más adelante como para ver si había podido extender su vida o si la había terminado en ese momento. Y dice, no, no, estamos ahí los tres, nos tomamos de la mano, pero por lo menos estamos juntos. Y entonces, yo digo, bueno, tenés alguna sensación en ese momento y demás, me duele el estómago, me duele el estómago de hambre. Y entonces, es el mismo dolor que siento ahora, y ella tiene un pequeño problema de sobrepeso. Y entonces, y ella reconoció en sus hermanos a dos amigas de esta vida, y entonces, cuando terminó la regresión, pudo comer y pudo, ya no tenía más ese dolor en la boca del estómago que tenía cada vez que comía. Y después, porque no siempre se dice todo en el mismo momento, ¿no? A la tarde íbamos caminando, y dice, también lo que vi fue una lista, vi una lista, vi mi nombre, vi mi apellido, y veía que decía BN apóstrofe 38, ¿qué será? Entonces, en el grupo había otra chica judía y me dice, eso era Berlín 1938. Días días después, estábamos en la Basílica de San Isidro, celebrando la noche de los vidrios rotos, de noviembre del 38, ¿entendés? Ni ella, ni yo, sabía eso. Entonces, esto que te digo de la corroboración de los datos históricos, ¿no? Y después, cuando ella se encontró con las amigas y le contó la regresión, una de ellas es una médica así, parecida como vos, que no crees nada, y dice, ay, no sabes lo que a mí me encanta, escuchar el piano, dice. Entonces, bueno, ¿no? Como que el amor vive siempre, ¿no? Qué bueno. Y es un viaje, ¿no? Es un viaje. Y está bárbaro eso. Sí. Perdón, la última por mi parte. ¿Hay una sola vida anterior o uno puede haber tenido varias? No, pues, digamos, todo depende de cómo aprovechas cada vida, ¿no? Digamos, lo importante es esto, es decir, creas o no creas en vidas pasadas, aprovecha esta para poder hacerlo mejor, para dar lo mejor de vos y para brillar, ¿no? Para mostrar la luz. Somos diamantes cubiertos de polvo, ¿no? Y tenemos que brillar, como esa foto, ¿no? Bueno, habías dicho viaje o peregrinaje, que es que por ahí está mejor, ¿no? Que de hecho así se llama el último libro. Está agotado ese, ¿no? Habías dicho. El segundo está agotado, que ni lo trajimos, para ver si ediciones B. Vamos que lo saquen de nuevo. Vamos que lo saquen de nuevo, Almas Compañeras. ¿Cómo el segundo? Acá hay terceros, hay tres. Sí, por eso, el segundo no lo traje. No, el tercero está agotado. Porque está agotado, Almas Compañeras. Este es el tercero. Este es el primero. Ah, ok, ok, ok. Bueno, vamos a sacar una nueva edición, por supuesto. Claro, sí, sí. Bueno, la encuentran a Liliana, ¿dónde? En mi página, www.lilianaholman.com.ar Estuvimos poniendo igual en el zócalo, pero está bueno recordarlo. Y la charla también. Ah, ahí está la charla, está el teléfono. Sí, la charla la está organizando la gente de Casa Infinito. Así que, bueno, pueden contactarse ahí y venir al sábado y tener la experiencia. 4-7-18-35-50. Sí. Ahí está, está bien, muy bien. Y ahí está la página, eh, www.lilianaholman.com.ar Estuve peleando contra la pantalla, pero lo conseguimos. Bueno, Liliana, te va a llevar un montón de gente, Banda 3.0, eh. Bueno, muchas gracias. Gracias por la visita y... ¡Oye! No, y gracias por la oportunidad de compartir esto. Ahí atrás de cámara hay un muchacho llamado Martín Gervasoni. Sí. Que a veces hace de Donald Trump. Está desfrazado, y claro. Ah, ahí está. A veces hace de Stiusito. Tené cuidado porque se ha tenido, no, algunas vidas, muchas vidas pasadas. Y generalmente le toca hacer de villano. Ajá. Así que tené cuidado. Así que por ahí lo será, está pagando este tiempo. Bueno, ya me voy a agarrar. Así que tené cuidado. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes por la oportunidad de compartir. Y nos vamos a una pequeña pausita. Tomi, seguimos aquí en Banda 3.0. Chao. Nosotros pensamos si...